Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la mención honorífica a Peteco Carabajal, la presentación del libro de Eduardo Rinesi, la jornada de salud sexual y el segundo con textos del año sobre los holdouts. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Peteco Carabajal La Universidad Nacional de Quilmes le otorgó una mención honorífica a Carlos Oscar Carabajal Correa, conocido como Peteco, por su aporte relevante a la comunidad local, nacional y regional. Peteco además es considerado el padre de la chacarera y uno de los símbolos de nuestra cultura. Conocemos al folclore nacional y nos pareció que Peteco era un genuino representante del folclore en el país, en la Argentina y en el mundo. Y por eso lo seleccionamos, lo propusimos al Consejo Superior y el Consejo Superior aprobó esta propuesta por unanimidad. La verdad que para nosotros ver reflejados en los artistas populares los intereses de la universidad es muy importante. Peteco además es un defensor, un defensor de la actividad del Estado, del Estado como un promotor de la cultura y de la educación. Y esa coincidencia ideológica que tenemos nos hace estar todavía más orgullosos de tenerlo aquí. Es un orgullo, una alegría y lo recibo así, de esa manera, en un momento también especial de mi vida donde estoy ya empezando a recapitular cosas y a recoger a lo mejor frutos también de todo lo que se ha sembrado a lo largo del camino. Lo que nos gusta es que la universidad homenajee a aquellas personas del mundo de la cultura y que integrarlos a la universidad como que ellos también vean que en la universidad no solo está la ciencia y el estudio, sino que también premiamos a la cultura y reconocemos la cultura popular y nacional. Y lo comparto primero con mi familia, con todos mis compañeros, porque que yo reciba esta distinción es porque he andado con muchos. He andado con muchos, no es un mérito propio, sino que todo lo he construido con compañeros. Entonces, yo estoy representando en este momento a muchos y con la provincia, con mi provincia, Santiago del Estero. ¡Gracias! 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 Eduardo Rinesi visitó nuestra universidad para presentar su libro Filosofía y Política de la Universidad, donde se plantean los nuevos desafíos y las nuevas responsabilidades de las universidades de nuestro país relacionado con las fuertes transformaciones sociales con las que convivimos. Una gran alegría tenerlo a Eduardo aquí, es un amigo además de un académico de Fuste y un pensador de la universidad muy interesante. Eduardo siempre menciona la importancia de considerar la educación superior como un derecho sumado a otras reflexiones acerca de cómo desenvolver, cómo hacer que ese derecho sea efectivo. Creo que trato de pensar un poquito las transformaciones ocurridas en el último tiempo en la Argentina sobre todo, alrededor de nuestra idea sobre universidad. Un conjunto de cosas que hoy pensamos, a diferencia de cómo lo hacíamos tiempo atrás, como derechos humanos universales que nos empieza a escandalizar, que no puedan serlo de todo el mundo. Todo trabajo, todo libro es una obra inacabada y es un producto que lleva más y que ayuda más a la reflexión, al debate, a la generación de nuevas ideas más complejas todavía que las que uno plantea en el libro a raíz de las discusiones que ese libro genera. La universidad es una institución tradicionalmente poco igualitaria y poco universalista. Y me parece que es un desafío interesante preguntarnos cómo en una institución que viene haciendo eso tan sistemáticamente desde hace tanto tiempo producimos la torsión política, conceptual, reflexiva, necesaria para que hoy las universidades se conviertan en máquinas de democratizar y no en máquinas de fabricar élites. Cómo repensamos la relación entre cantidad y calidad para no seguir comprando el discurso absolutamente reaccionario de que la calidad solo lo es si es para pocos o que la masividad solo lo es si es con poca calidad. Repensando esos conceptos que a veces los universitarios tenemos muy arraigados y no sabemos por qué, como por ejemplo la autonomía, como por ejemplo para qué hacemos y en qué condiciones hacemos los cursos de ingreso, qué políticas tenemos hacia nuestros estudiantes, cómo vemos las otras instancias de la educación, no educación superior y qué relación tenemos los universitarios con ellos. La División de Salud y Discapacidad, en conjunto con las Consejerías de Salud Sexual, organizaron la primera Jornada de Salud Sexual. Varios especialistas participaron de esta charla abierta que buscó romper las barreras de acceso con una mirada interuniversitaria. La Jornada de Salud Sexual viene llevándose a cabo a través de los diferentes talleres durante el año que hemos articulado con la gente de Ideal, a través de un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, a través de una consejería. Surgió la idea de hacer una jornada, digamos, que tenga temáticas que por ahí no tocamos en las capacitaciones y convocar a referentes, tanto a nivel nacional como local, que trabajan la temática y son expertos en los temas, como para darle una lógica de un poco un plus, digamos, a la capacitación y poder lograr una mejora en la calidad de la formación de los alumnos que estamos capacitando. Nosotros queremos dar operatividad a las personas. Aquel que se acerca a un hospital necesita respuestas y infectología y el hospital de Quilmes trabaja para dar eso, darle respuestas rápidas a las personas que la necesitan. Para nosotros es muy importante participar, no solamente para contar lo que estamos haciendo, sino también para debatir y para aprender de necesidades que por ahí conozcan, digamos, desde el territorio y que muchas veces en estas discusiones y en esta articulación con la comunidad podemos visibilizar de mejor manera. La idea es poder llevar las diferentes áreas de trabajo a nivel nacional, provincial y municipal que estamos trabajando sobre la temática de sexualidad y género. Comprometer también a los estudiantes a este tipo de espacios y contarles un poco del proyecto de consejería que aborda tanto el hospital de Quilmes como la universidad y espacios de la comunidad en general. Es la unión de las personas que participamos porque ahí está la pertenencia y el compromiso de los que concurren. Y con la pertenencia y el compromiso se pueden generar ámbitos diferentes de discusión, de información, intercambiar ideas y generar nuevos proyectos que vayan dando mejor calidad. El endeudamiento externo ha atravesado a la Argentina a lo largo de su historia política y económica. Sin dudas es un tema vigente en la actualidad de nuestro país ya que influye de manera directa en la sociedad y en su día a día. Por este motivo, mediante el testimonio de diferentes especialistas buscamos la mirada a corto y largo plazo de la economía argentina. De esto se trata este nuevo envío de contextos. Las consecuencias del acuerdo que se llegó con los fondos buitres es el inicio del tercer gran ciclo de endeudamiento externo en la Argentina. Por holdout se hace referencia a un grupo pequeño, alrededor de un 7% de los tenedores de bonos defaulteados que no se vinieron a entrar en las dos circunstancias de canje de bonos que abrió la Argentina en 2005 y en 2010. Su objeto de negocios es precisamente comprar deudas de países soberanos vulnerables o de empresas vulnerables para eliciar juicios, para no ganar solamente el 100% de lo que sería el capital más los intereses, sino lo que serían los intereses punitorios, las costas judiciales y tener ganancias extraordinarias, comprando previamente los bonos a remate, a precio ganga. Jugándose a un litigio judicial en el que pudieran sacar ventaja. Ahí es lo que el juez Griesa les permitió. Los grandes organismos internacionales, los grandes acreedores, logran imponer sus criterios. En ese sentido está claro, hay una clara correspondencia entre endeudamiento y dependencia de las políticas económicas. Logrando modificaciones de leyes para que los jueces puedan realizar interpretaciones totalmente extravagantes de los contratos que tienen los acreedores con los deudores. La Argentina con sus deudores. La historia más antigua de esta situación tiene que ver efectivamente con la economía de endeudamiento en el que la dictadura cívico-militar que irrumpió en la Argentina en 1976 fue construyendo a lo largo de su periodo hasta 1983. Cada vez que se privilegió y se pusieron en marcha mecanismos de deuda externa y se privilegia el pago de la deuda externa por sobre la deuda interna, los que terminamos pagando siempre somos los trabajadores. Sucedió en los años 90 y nada indica de que esta vez no se va a repetir lo mismo cuando se aplican políticas del mismo carácter. Lo hemos vivido muy claramente en el año 2000 y 2001 con las visitas del fondo en donde la posibilidad de desarrollar políticas económicas estaban totalmente supeditadas a lo que establecía el fondo monetario. Eso es lo que lleva finalmente a la crisis de 2001-2002 y a la decisión del presidente de ese momento, Adolfo Rodríguez, de declarar la moratoria de esa deuda. Lo que viene después es este proceso de canje voluntario que mencionábamos y que fue exitoso para el 93% de los bonistas pero que dejó afuera, digamos, por propia voluntad porque es parte de su propia estrategia de negocios a los llamados fondos buitres que son los que a partir de ahí siguieron litigando contra la Argentina. Si se logra un porcentaje mayoritario de acreedores que aceptan un acuerdo con quita de deuda y financiamiento del pago, etc., los demás están obligados a aceptar el mismo tratamiento. A nivel internacional esto no existía y eso permitió precisamente el fallo de Griesa. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en términos globales planteaba en términos políticos mantener la soberanía nacional en términos de las decisiones en materia financiera. A nivel internacional tener un apoyo internacional abrumador. Entonces Naciones Unidas adoptó una resolución en el sentido de que hubiera una cláusula semejante a esta que acabo de mencionar que está vigente para el sector privado para el caso de deuda pública. El anterior gobierno tuvo en principio una actitud de no reconocer la deuda y después progresivamente comenzó a ceder. A nivel de negociación específica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha negociado, siempre ha negociado y siempre ha presentado oferta de negociación. La famosa cláusula que sea una negociación justa, equitativa y sustentable, rechazado por los fondos buitres, avalado por el juez amigo Tomás Griesa. Una vez vencida la cláusula Rufo, Argentina quedó sin demasiados argumentos para no acatar el dictamen del juez Griesa. Sin embargo, el gobierno anterior decidió que no iba a acatar esa cláusula y que se iba a tener a las consecuencias que esto pudiera acarrear. Lamentablemente, poco a poco, se fue cediendo en posiciones y ya el cambio de gobierno, esta herencia que nos dejaron, hace que el vuelco haya sido mucho más acelerado. La ventaja que han tenido y con la que se han beneficiado es un cambio de gobierno, un cambio de filosofía de la política económica que entiende que el endeudamiento, el nuevo endeudamiento es absolutamente necesario para sostener su plan económico y que por lo tanto, sí o sí, necesita tener un acuerdo con estos fondos. Macri ha heredado un monto importante de créditos ya acordados por el gobierno anterior, con organismos de diferente índole, en general, con organismos de crédito multilaterales o el gobierno chino, para obras y demás, por unos 40 mil millones de dólares, que le daban un colchón a este gobierno para una negociación más digna de la que se ha encarado, en donde se les ha terminado reconociendo más de lo que pedían los buitres. Era claro que había que realizar algún tipo de acuerdo de negociación para salir de esta situación que afectaba a la economía argentina y la capacidad de pago a los acreedores. Creo que había que haber negociado con más fuerza y había que establecer, sobre todo, criterios de pago más posibles para la Argentina y no generar un nuevo endeudamiento solo para pagar. La situación de estas políticas económicas se asientan sobre la transferencia de ingresos de los trabajadores y de los sectores populares en beneficio de los grandes grupos económicos y del pago de la deuda externa. Ganan ellos unos pocos privilegiados y perdemos la mayoría de los argentinos. Y es sobre esa concepción y sobre esa necesidad que los fondos buitres han operado planteando un acuerdo que es enormemente más ventajoso del que en su momento se les había ofrecido y que puede tener para la Argentina consecuencias muy serias. Claramente la soberanía nacional está siendo arrasada. Independientemente de los candidatos, de la figura, del presidente o de la presidenta, lo que importa son discutir no las caras sino las políticas que se representan y a qué intereses se representan y se favorecen unos y se perjudican otros. Esto nos deja, como digo, en una situación de debilidad. Hemos mostrado una situación de vulnerabilidad que no es buena consejera para futuras negociaciones. Es dramático para otros países endeudados. Pone una situación muy, muy vulnerable a los países periféricos con endeudamiento externo. Nosotros creemos que no se va a poder recuperar plenamente la soberanía nacional si no logramos mecanismo de mayor y de más plena soberanía popular. Creo que abre un nuevo escenario para una nueva etapa de endeudamiento que sabemos que en la historia de Argentina ha sido siempre perjudicial para los intereses de la Argentina y para las posibilidades de desarrollo económico y sobre todo para la sociedad que hemos tenido que ser los que han pagado estas deudas. En el largo plazo lo que puede ser más problemático es una estrategia de endeudamiento masivo por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional ha planteado que parte de su estrategia económica pasa por reinsertarse en el sistema financiero internacional, por reinsertarse activamente en los mecanismos de toma de deuda. Los males de la democracia se tienen que resolver con más democracia porque está claro de que estas instituciones así como están no alcanzan a expresar las necesidades del pueblo argentino. Cuando decimos que hay que hacer un Estado distinto decimos que hay que encontrar mecanismos de participación en el control social por parte del pueblo. La universidad tiene la responsabilidad de intervenir en estos espacios de debate público. tiene que ser un espacio para que nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros especialistas puedan llevar su voz y generar entonces el debate que la sociedad necesita para saber qué es lo que está ocurriendo con las decisiones que se están tomando a nivel del gobierno y del Congreso. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web y seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.